Por la gran cantidad, calidad de productos que tenemos, tenemos ganando ya un segundo premio que es del cacao gran blanco. Han cruzado 13 regiones, somos una de las primeras que estamos en ese premio. Nosotros lo tenemos acompañado con más productos como mango criollo, mandarinas para que sí tenga buen aroma, el acatador venga y encuentre un sabor riquísimo. Nos sentimos muy orgullosos de haber ganado el segundo puesto a nivel nacional. Llevan en sus manos los granos de cacao que los hicieron ganadores del primer y segundo lugar del 14º Concurso Nacional de Cacao de Calidad, organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao. Han visto la calidad de nuestro producto, que es un cacao muy fino en aroma y muy cotizado en el mercado internacional. Se estábamos acopiando 600 kilos por hectárea, hoy estamos por 800 kilos, que ya con el apoyo de Agroideas, que nos ha apoyado con insumos, herramientas, hoy estamos produciendo más. Nos ha cambiado la calidad de vida, podemos darle mejores estudios a nuestros hijos. El cacao blanco de la Asociación Yapatera y la Quemazón, ambas de Chulucanas en Piura, destacaron entre 70 muestras a nivel nacional. Ya hemos tenido un premio más antes, con el 80% del cacao blanco, el llamado porcelana, el cacao de pura aroma, como se dice. Y bendito sea lo que fue así, con Agroideas, que nos ha ayudado con un buen salón de recepción del cacao, con zarandas, con el proceso de la fermentación, plataformas para el secado, de una furgoneta que nos han dejado también. Su fino cacao llega a países como Estados Unidos, Francia e Italia, a través de la cooperativa Norandini. Estas son las buenas noticias que llegan desde Piura, en medio de una situación complicada, que nos demuestra lo valioso que es el trabajo de nuestros agricultores. Gobierno del Perú